Los expertos nos dijeron esta tarde que esos posibles desalojos significarían una doble desgracia. Primero, que las familias perdieran sus hogares, su tranquilidad. Y segundo, si se van a vivir con otros seres queridos o incluso terminan en la calle, habría más peligro del coronavirus. Temo que me vayan a sacar de mi... que me vayan a desalojar y me vayan a pedir que desaloje y pues no voy a tener a dónde ir. Pues debido a la pandemia, pero el coronavirus a Karina Cajal le rebajaron sus horas de trabajo y no ha podido pagar la renta desde abril. Su angustia es la misma de miles de inquilinos en el sur de California y el incremento de casos por COVID-19 preocupa más. Cuando eso pasa, va a venir un tsunami o un avalanche de desalojos. Porque mucha gente va a salir de sus casas y también muchos dueños de los apartamentos van a sufrir porque no van a tener a quién rentar. En el desarrollo de este reportaje, encontramos que de acuerdo con un estudio del UCLA, Lewis Center y de USC, casi 500.000 familias que rentan en el condado de Los Ángeles están en riesgo de desalojo, ya que en promedio deben a su arrendador 3.000 dólares de renta atrasada. Y al final de septiembre, si no se extiende, vamos a perder las protecciones estatales. La protección en contra de los desalojos a nivel de California termina el 30 de septiembre. Pero no hay que esperar, le aconsejan, pues todavía hay ayuda. Pero la gente no solicitó, y aún hay miles de millones de dólares en las arcas del gobierno federal, que la gente podría solicitarlo para ponerse al día en los pagos. Le sugieren que uno de los primeros sitios a consultar en el Internet es el Departamento de Vivienda Federal, Y ahí le van a guiar exactamente cuáles los programas y beneficios. La ayuda está, pero solicítela. Del estado de California puede visitar www.housenski.com A nivel local, stayhousedla.org y www.quedarencasa.com Le piden que no se quede de brazos cruzados, que busque esa ayuda disponible ya mismo en su ciudad, en su condado. En Catherine y en vivo, soy Norma Roque, regreso con ustedes a nuestros estudios. Pues son buenas noticias, Norma, para muchas familias. Pero ¿en dónde más podría nuestra comunidad buscar esta ayuda? Por supuesto, vamos a poner todos esos sitios del Internet en univision34.com para que lo tomen despacito, porque sabemos que en vivo a veces no es muy rápido. Sin embargo, en su condado hay un número que es clave, 2-1-1. Yo misma lo estuve probando esta tarde, 2-1-1. Tenga paciencia, llame, escuche la información y vaya empujando los numeritos, de acuerdo, como le dicen. Hay mucha información relacionada a la ayuda de renta y todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Andrea, 2-1-1 en su condado. Regreso contigo. Excelente. Muchas gracias, Norma. Gracias. Gracias.